Instituciones y representantes del sector del transporte presentaron nuevas observaciones durante el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte, Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Fiscal General del Estado y Ministro de Transportes y Obras Públicas deberán acudir a la Comisión de Fiscalización la próxima semana por el caso Arroz Verde y Majano. Nueva pugna en el Consejo Nacional Electoral, esta vez por el Sistema Nacional de Transmisión y Publicación de Resultados de los comicios del pasado 24 de marzo. Se presentaron varias denuncias al respecto. La madrugada de este martes inició el operativo policial y militar en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Esta es la primera acción tras el decreto ejecutivo sobre el estado de excepción debido a la minería ilegal de esta zona. Los medios legislativos presentan TBL Noticias, emisión estelar con Belfi Sánchez. Martes 2 de julio de 2019, saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TBL Noticias, como cada tarde nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tbl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos este martes, se retomó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En esta ocasión hubo observaciones en torno a las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito, Prevención y Seguridad Vial y también en el tema educativo. Nuevos aportes sumaron a la continuación del primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La legisladora María Mercedes Cuesta citó cifras de siniestros en las vías debido a múltiples factores como hablar por celular mientras se conduce, exceso de velocidad, por conducir en estado de embriaguez, entre otros. Insistió en importancia de impulsar campañas de concienciación. Los cambios más sensibles se han visto en países con aplicación firme de la ley y de constantes y permanentes campañas de concienciación ciudadana. No podemos satanizar al conductor profesional, indicó el legislador Henry Moreno. Para ello planteó la condicionalidad del conductor. Hay que analizar la condicionalidad. No es lo mismo imponerle una multa a un conductor profesional que gana unos 500 dólares al mes y le ponen una multa de un salario básico. La institucionalidad de la Agencia Nacional de Tránsito también fue parte del debate. Nos parece que tiene que generarse un cambio rotundo en la Agencia Nacional de Tránsito. Es necesario que esta institución se modernice, dé pasos y responda a la realidad en la que estamos viviendo. Nuevamente, la educación en todos los niveles educativos fue aspecto de análisis en el Pleno. La legisladora Teresa Benavides planteó. El Estado tiene la obligación inexcusable e ineludible de garantizar el derecho a la educación vial y tránsito en su propia lengua. El debate avanzó con la intervención de cinco asambleístas. De momento restarían por atender nueve solicitudes de palabra para concluir con el primer debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y representantes del sector de la movilidad de los municipios de Quito y de Cuenca, del transporte turístico y comunitario y de justicia vial presentaron sus observaciones a las reformas a la ley de tránsito durante la continuación del primer debate. La Comisión General fue recibida en el marco de la continuación de la sesión del Pleno número 549. Un plan de incentivos para las empresas de transporte responsable fue una de las propuestas planteadas desde la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito. Incentivos para las empresas responsables, así como incrementar las multas y sanciones administrativas para las operadoras y responsables. La realidad de la movilidad en Cuenca también fue expuesta en el Pleno. Juan Carlos Aguirre de la empresa de movilidad presentó indicadores de los logros alcanzados en su provincia, como el sistema de recaudo, planificación de las operadoras y matriculación en línea, pero además hay planteamientos. ¿Qué queremos de Cuenca? Queremos una ciudad en donde la movilidad sea obligatoria, por ejemplo, en la ley de educación superior, que nuestros jóvenes, que nuestros niños puedan tener una materia de movilidad. Somos un gremio olvidado, dijo en cambio Luis Díaz desde la Cámara de Transporte Turístico. Habló de la dificultad para ejercer su trabajo una vez que entró en vigencia la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. Para que se respete el objeto social y la cuestión jurídica de cada compañía y de cada gremio. El transporte rural y comunitario a través de la legalización de las camionetas mixtas fue el pedido de Agustín Guaquipana, del transporte comunitario de Bolívar. Que den ese servicio sin ese privilegio de estar sancionados por las autoridades del tránsito. Hablar por celular, acelerar a propósito, meterse en el espacio de seguridad, conducir con licencia caducada son algunos de los comportamientos ciudadanos que inciden en los accidentes en las vías, dijo el director de Justicia Vial, Víctor Jiménez. Indicó que por ello es necesaria una ley severa e integral. La aplicación cero tolerancia de la ley permitirá parar a raya el desangre. El primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte, Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se llevó a cabo con la presencia desde barras altas de transportistas, taxistas, integrantes de la Comisión de Tránsito y todos los gremios del transporte. Mariela Logroño, TVL Noticias. Para este jueves a las 9 horas con 30 minutos está convocada la sesión del Pleno número 605 en la que está previsto el primer debate del proyecto de ley de registro nacional de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. El informe fue preparado por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional como resultado de un proceso de socialización y análisis con expertos y organizaciones sociales. Según el documento, la creación de dicho registro permitirá mantener una base de datos de las personas condenadas por delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes y así evitar que quienes han cometido estos delitos puedan trabajar en actividades que se relacionen de manera directa con estos grupos vulnerables. En la misma sesión plenaria consta además el debate de un proyecto de resolución de comparecencia respecto de la implementación de las directrices para la reorganización de la presencia institucional en territorio y la reestructura orgánica de la administración pública central. Y así también el segundo debate del proyecto de ley orgánica de organizaciones de la sociedad civil. Hacia una agenda parlamentaria consensuada Parte de los ejes de trabajo para la construcción de una agenda parlamentaria para los próximos dos años es la fiscalización. A continuación revisamos los temas que en materia de control político y fiscalización están pendientes en las diferentes comisiones legislativas. Fiscalización es el tercer eje que marcará el trabajo parlamentario para la construcción de una agenda legislativa para los próximos dos años que resta el periodo legislativo. De ahí que existen varios temas en trámite en las diferentes comisiones legislativas. En la de fiscalización, por ejemplo, se encuentra la investigación del caso Arroz Verde y la solicitud de juicio político en contra de la ex ministra de Salud, Verónica Espinoza. Tenemos que garantizar, por un lado, la garantía del debido proceso, por otro lado, la garantía de defensa de las autoridades. La Comisión de Participación Ciudadana fiscaliza, entre otros casos, las irregularidades en el proceso electoral y el proceso de selección de candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre el último tema, el asambleísta Fabricio Viñamar anunció la presentación de un pedido de juicio político en contra del presidente José Tuárez. No solamente el impedimento expreso que tiene un representante de un culto religioso a ejercer en el Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo a lo que dice el número. El incumplimiento de funciones que va a ser demostrado, pero sobre todo la falta de probidad. Por otra parte, la situación del sistema carcelario del país, así como las cifras sobre los casos de femicidios, están en manos de las Comisiones de Relaciones Internacionales y de Justicia. Las comparecencias de autoridades, con el fin de que se indiquen las acciones emprendidas para frenar distintas problemáticas, también forman parte de la fiscalización y control político. La Comisión de Soberanía Alimentaria, por ejemplo, aprobó días atrás un cronograma de comparecencia de autoridades del Ejecutivo para que expongan sobre el estado de la crisis en el sector agropecuario. Queda pendiente también, entre otras comparecencias ante el Pleno, la presencia del ministro de Energía y Recursos Naturales, Carlos Pérez, para que informe sobre supuestas llamadas de asambleístas que le solicitaban cargos en el ministerio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista Y hoy en nuestro segmento de entrevistas junto al asambleísta Héctor Yepes vamos a conocer cuáles son aquellas prioridades que tiene de momento la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. Héctor Yepes, abogado, especialista en derecho constitucional, asambleísta por la provincia de Guayas por el Movimiento Creo, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de Centralización, competencias y organización territorial. Asambleísta, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. ¿Qué tal? Encantado de estar acá. Asambleísta, bueno, le comento, aquí en TVL Noticias, hemos pasado revista día a día a lo que ha sido el trabajo al interior de las comisiones y cuál es la proyección para los próximos dos años a propósito de este acuerdo, de esta agenda parlamentaria consensuada a la que se ha llegado en lo que tiene que ver con la Comisión de Gobiernos Autónomos. ¿Cómo la ha recibido usted luego de que en el periodo anterior, o en la primera parte de este periodo legislativo, usted estuvo al frente de la Comisión de Participación Ciudadana? Bueno, por un lado estamos contentos que en Participación Ciudadana tuvimos un trabajo de mucho consenso, donde prácticamente todo siempre se resolvió de manera unánime, donde sacamos una nueva ley de la Defensoría del Pueblo, una ley de organizaciones sociales que está ya para votarse y que respeta la libertad de asociación. Y además, en esa ley planteamos que todos los bienes incautados al crimen organizado sirvan como centros de rehabilitación para drogas o para tareas de voluntariado, casas de acogida y otras más que ayuden a las familias. También hicimos una reforma a la Ley de Participación Ciudadana para que, entre otras cosas, vuelva a la educación cívica, en valores, fomento del voluntariado en todas las escuelas y colegios del país. Y con esa experiencia, pues, esperamos que en la Comisión de Gobiernos Autónomos también podamos llevar las cosas de manera consensuada. Hay un trabajo que ha hecho ya la Comisión dos años, que es un trabajo bastante positivo, donde hay ya planteada, por ejemplo, una amplia reforma al COTAD que debe debatirse pronto en la Asamblea Nacional. De una serie de propuestas que han llegado en esta materia. Una reforma a más de 100 artículos que abarcan en el COTAD y que, por supuesto, toca una variedad de temas. Estamos seguros de que va a ser un debate un poco complejo, pero esperamos, pues, que tengamos la capacidad de llegar a consensos, no solo en la Comisión, sino en el Pleno de la Asamblea. Hay también proyectos muy importantes, por ejemplo, una ley para que los municipios se involucren en la prevención de drogas, que es un tema que tanto preocupa a las familias. Ahorita vemos niños de 8, 10 años que ya están consumiendo H en varias ciudades del país. Ahorita venía de una entrevista de una radio aquí en Quito, llamaba a una señora de Solanda a contar cómo en su barrio, en el parque, estaban consumiendo todo el tiempo y los niños crecen en ese ambiente. Y más allá de la tarea de la Asamblea y del gobierno, que a mi juicio se debe eliminar la tabla de drogas y vamos a seguir insistiendo acá, casa adentro, también con los municipios debemos trabajar en prevención y en controlar el consumo en los espacios públicos. Justamente, aterricemos un poco en estos temas, en lo que tiene que ver particularmente con este proyecto de ley. ¿Y cómo lograr este involucramiento por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en este caso, para poder erradicar este fenómeno o atacarlo? Por un lado, hay un proyecto de ley que busca reforzar las competencias de los municipios, pero también creo que hay que dialogar para llegar a resultados. Yo ya me he reunido con el equipo técnico de AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Vamos a conversar con el CONAGOPARE, Bolívar Arminjos, que representa a las parroquias rurales, también con el CONGOPE, que representa a las prefecturas y que justo hoy se van a renovar las autoridades, para consensuar una agenda de trabajo. Por ejemplo, con AME estamos planteando que hay una ordenanza modelo a nivel nacional para trabajar con talleres de prevención, por ejemplo, escuelas para padres, campañas de prevención, de fomento a los valores, y también ordenanzas para que los municipios regulen el espacio público. Porque si bien consumir droga no es delito, según la Constitución, y está bien porque el consumidor necesita ayuda, rehabilitación, no cárcel, tampoco se puede, por eso, tolerar que en un parque donde deben estar jugando los niños a plena luz del día, se esté consumiendo H. Ahí, creo yo, no hay que aplicar cárcel, pero sí sanciones como multas, trabajo comunitario, incautación de las sustancias. Lo que me contaron hace algunos meses en Colombia, cuando estuve en Bogotá, que el presidente Iván Duque ha eliminado el equivalente de lo que acá llamamos, estaba la de drogas en Colombia, y ahora, si hay alguien consumiendo un espacio público y es menor de edad, por ejemplo, lo detienen para ponerlo a órdenes de sus padres o de su madre o de la persona que esté a cargo de su cuidado y también de activar protocolos de atención familiar cuando así se requiere. Es decir, aquí hay que realizar una serie de actividades que pasan por gobierno central, por gobiernos locales, por asamblea, y creo yo en un tema donde está en juego la familia, nuestros niños, pues no hay que ver colores ni ideologías políticas, sino todos unirnos para trabajar. En materia de legislación, la Asamblea Nacional hace lo suyo, en materia del trabajo como tal de los municipios, usted ha hecho referencia a la regulación y a las ordenancias que se deban emitir o que ya están vigentes y se deben respetar, pero hay otro tema, si se quiere sensible, y tiene que ver con el tema presupuestario a propósito de toda esta campaña de prevención también que se busca impulsar a través de esta iniciativa. Así es, por eso yo soy partidario más que de imponer por ley una competencia a los municipios, más bien de darles una propuesta, decirles aquí hay una ordenanza modelo, aquí hay una gama de acciones que se pueden hacer. Yo creo que sea cual sea la ideología política que tengamos, estoy seguro de que la inmensa mayoría de alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas, concejales, vocales, juntas parroquiales, que escuchan el clamor en su comunidad por este tema, estoy seguro de que van a querer trabajar en la medida de su posibilidad por ayudar a prevenir el consumo de drogas y a erradicarlos sobre todo de los espacios públicos. Una ordenanza modelo, hay 221 cantones en el Ecuador, solo 21, según los datos que tenemos que estamos pidiendo actualizar, solo 21 tienen ordenanzas aprobadas en tema de drogas. Entonces, faltan 200 cantones en el Ecuador, hay que trabajar con esos municipios, hoy hay nuevas autoridades, insisto, no imponiendo, sino dialogando, planteando una propuesta y que por supuesto cada uno adapte ese modelo que queremos proponer a la realidad de su cantón, porque obviamente Sierra, Costa, Amazonía, Galápagos, ruralidad, zona urbana, tenemos mucha diversidad y no se puede tampoco pretender que un solo modelo se aplique a rajatable en todas partes. Ahora viene Asambleísta para finalizar, además de estos temas que ha citado, ¿cómo se proyecta justamente la Comisión de Gobiernos Autónomos hasta finales de este año? Al menos porque entendemos que el trabajo de esta agenda parlamentaria consensuada será progresivo, ustedes han presentado una matriz con los temas que van a tratar, ¿cómo se proyectan de aquí hasta finalizar este año? Creo que la prioridad es avanzar en el debate del COTAD. Yo no creo que tengamos aprobada la reforma hasta fin de año porque es muy compleja y seguro en el Pleno de la Asamblea van a haber muchos temas que ir afinando y además hay que contar con la participación de los alcaldes que recién se están sentando en el cargo y los prefectos, concejales, vocales de junta parroquial. Y se podría entender también o leer que sería integral. Claro, por eso yo creo que hay que tomarse un poquito de tiempo para dialogar y que hay una reforma que realmente refleje un consenso social. Pero hay otros temas que son más puntuales. Por ejemplo, yo he presentado una ley Montesinaí-Ciesco-Hayaquil para definir mejor las competencias en municipio y gobierno para legalizar terrenos en Montesinaí donde más de 100.000 ecuatorianos siguen esperando su título de propiedad. Hay reformas presentadas por el legislador Diego García en materia de vivienda social, forma de montaño sobre también el COTAD, Marcelo Simbaña en materia de arte urbano. Hay una reforma reciente de Bayron Zucquilanda sobre el tema de las fronteras. Son temas puntuales que yo creo que podemos irlos tratando con mucha más agilidad. Y en materia de fiscalización también ya estamos incluyendo para la próxima sesión llamar a las autoridades del gobierno por el tema de las deudas a los municipios. No solo hay incumplimientos en las asignaciones sino en IVA que es de los municipios que el gobierno solo recauda y se está quedando con esa plata. Entonces ahí vamos a analizar bien acciones para asegurarse que les paguen porque esta no es la plata del alcalde o de la prefecta o del concejal. Esta es la plata que la gente necesita para que llegue la prevención de drogas y la rehabilitación para que llegue el alcantarillado, el agua potable, el camino vecinal, las vías. Entonces para que los alcaldes y prefectos puedan realizar esas obras tienen que tener los recursos que no es esto un favor, es lo que manda la ley y la constitución. Y sobre todo ese trabajo con seguridad tendremos novedades más adelante. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. La presencia del asambleísta Héctor Yepes, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. Y en más noticias amigos, les contamos que el asambleísta Gabriela Riva de Neira compareció ante la Comisión de Fiscalización por los casos Arroz Verde y Majano. Riva de Neira dijo desconocer los supuestos aportes para la campaña de Alianza País como se menciona en las publicaciones del portal digital La Fuente. Entre tanto, que esta mesa legislativa llamará a comparecer a la Fiscal General del Estado y al Ministro de Transporte quien también es mencionado en esa publicación. En punto, a las 15 horas con 30 minutos se instaló la Comisión de Fiscalización que la tarde de este martes tenía previsto recibir a las asambleístas Gabriela Riva de Neira y Viviana Bonilla y al ex secretario ejecutivo de Alianza País Galo Mora. Ellos son nombrados en las investigaciones del portal La Fuente en los casos Arroz Verde y Lucas Majano sobre supuestos aportes para la campaña presidencial de Alianza País. Gabriela Riva de Neira empezó su defensa aclarando que lo hace a pesar de que no tiene obligación legal. Fui nombrada secretaria ejecutiva en nuestra convención nacional del primero de mayo en Manaví mismo evento donde fue nombrado presidente de Alianza País el ya electo a esa fecha presidente de la república Lenin Volter Moreno Garcés. Riva de Neira fue secretaria de Alianza País desde mayo hasta noviembre del 2017 sobre el uso de las instalaciones ubicadas al norte de Quito y en donde funcionó un medio de comunicación Riva de Neira aclaró que el movimiento Alianza País las usó en dos ocasiones. Las oficinas que han sido citadas acá de RTS operaban como oficinas particulares desde entonces el candidato presidencial Lenin Moreno Garcés. Por su parte el asambleísta Eliseo Azuero interrogó a Riva de Neira sobre supuestos aportes para el movimiento de gobierno por parte de funcionarios que no eran adherentes de esa organización política. Porque se dice que en cada espacio público se les obligaba a dejar parte de su emolumento mensual. Todos los que asumimos un cargo de dirigencia un cargo de funciones públicas que somos militantes de una organización en este caso Alianza País en su estatuto reza que tenemos un aporte. La asambleísta Viviana Bonilla envió una excusa a la comisión de fiscalización pues este miércoles debe acudir a la fiscalía por una indagación mientras que el exsecretario de Alianza País Galo Mora no se lo ubica así lo indicó la asambleísta Joana Cedeño Vamos a solicitar justamente los respaldos migratorios para poder comprobar esta información Para la próxima semana están convocados la fiscal general del estado el ministro de transportes y obras públicas quien también es mencionado dentro de la investigación del portal La Fuente y el expresidente del consejo nacional electoral Domingo Paredes Ricardo Bravo TVL Noticias Siguiendo en este tema este lunes en tanto el servicio de rentas internas incluyó los nombres de las personas mencionadas en los casos Arroz Verde y Lucas Majano dentro de sus controles así lo informó la directora del SRI Marisol Andrade en la comisión de fiscalización La directora del servicio de rentas internas Marisol Andrade informó que se han ejecutado 57 controles a grandes contribuyentes 12 están en revisión y 124 en programación de los cuales ya se incluyen a los nombres mencionados dentro de las publicaciones Arroz Verde y Lucas Majano así lo señaló durante su comparecencia en la comisión de fiscalización Particularmente al CNE pues personalmente yo no recuerdo haber entregado alguna información directamente y que hasta el momento de los 57 análisis se ha generado una recaudación que bordea los 24 millones de dólares y una deuda por más de 41 millones por impuesto a la renta y constitución de empresas fantasmas dijo y nosotros hemos entregado la información a través de los informes de ejecutivos ampliados previamente la comisión de fiscalización recibió a la actual prefecta de Pichincha Paola Pavón y a su antecesor Gustavo Baroja quienes también son mencionados dentro de las publicaciones ambos por supuestos aportes para la campaña presidencial de Alianza País Baroja y Pavón rechazaron las acusaciones categóricamente en los registros no hay aportes para campaña en los registros anteriores y en el actual de la administración de Alianza País yo no fui responsable financiera de la campaña de Lenín Moreno la actual prefecta de Pichincha sostuvo que dentro de las publicaciones se menciona sobre supuestos aportes para la campaña presidencial de Lenín Moreno por lo que también debería ser llamado señaló Ricardo Bravo TVL Noticias crece la expectativa por un posible juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana José Carlos Tuárez legisladores del Movimiento Creo defienden esa posibilidad mientras que otros parlamentarios esperan conocer la propuesta antes de suscribirla a pesar de que la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social José Carlos Tuárez aún no se la presenta al interior del legislativo crece la expectativa Fabricio Villamar del Movimiento Creo es quien impulsa la iniciativa confirmó que en las próximas horas tendrá todos los documentos sin embargo esboza tres causales para enjuiciar políticamente a Tuárez el concepto general de que tiene que existir una separación Estado-Iglesia también está siendo alterado la falta de probidad y finalmente obviamente el incumplimiento de funciones que determina la Constitución desde la bancada de la Revolución Ciudadana la asambleísta Soledad Buendía discrepa sostiene que el incumplimiento de funciones es la causal para llevar a juicio político a una autoridad sujeta a control del legislativo por lo tanto cuando tenga un ejercicio podremos analizar si es que es posible o no un juicio político pero cuando se supone que ha cometido estas irregularidades que hay que probarlas todavía pues no era más que un ciudadano Ana Belén Marín por su parte apunta en contra del Consejo Nacional Electoral Transitorio los acusa de falta de prolijidad al momento de revisar los documentos de los candidatos porque si es que se inicia un juicio político debe tener los requisitos fundamentales para iniciar un juicio político más no generar un show mediático que en este momento es absolutamente innecesario mientras esta discusión se da para este miércoles ya fue llamado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana José Carlos Tuárez a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea allí deberá aclarar todas las dudas sobre su postulación yo creo que en función de su actuar él está en la lupa de todo el mundo y el tema está latente pero creo que eso va a estar sujeto a que se cumplan los procedimientos legales la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana está convocada para las 11 de la mañana de este miércoles Ricardo Bravo TVL Noticias Nueva apugna en el Consejo Nacional Electoral los consejeros de minoría presentaron varias denuncias de irregularidades en los escrutinios del pasado proceso electoral del 24 de marzo la presidenta del organismo Diana Atamaint en cambio anunció que iniciarán acciones para cambiar la estructura de los sistemas informáticos de los que quieren denunciar que sigan denunciando y que pongan pruebas estas son las pruebas esto que tienen ustedes y que será repartido a todos ustedes en los siguientes minutos se trata de un nuevo roce entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral esta vez por el sistema de transmisión y publicación de resultados en el proceso electoral del pasado 24 de marzo Enrique Pita vicepresidente del CNE denunció algunas de las irregularidades en los escrutinios provinciales una persona que no es parte de la organización en un momento dado puede conectarse al sistema y tener la posibilidad de cambiar el estado de un acta lo que posibilita también la impresión de un acta de reconteo y proceder a un nuevo reconteo de papeletas aseguró que no existió control en la conexión de computadoras a la red electoral lo que permitió que cualquier dispositivo se conecte a la red de datos y que el sistema no controló la impresión de actas de reconteo que no se controló la igualdad en el número de sufragio en las actas de varias dignidades en esta junta receptora de votos aparecen 250 electores para alcalde y 150 para prefecto o 180 para concejales minutos antes de presentadas las denuncias la presidenta del consejo nacional electoral y el consejero José Cabrera dieron a conocer que realizarán un cambio estructural en el sistema de gestión de información electoral con el fin de proteger y transparentar la información hacer todo lo que podamos hacer hasta antes de las elecciones no vamos a parar un solo día en el esfuerzo por implementar todos los cambios que sean necesarios al consejo nacional electoral llegaron los asambleístas del movimiento creó Homero Castanier y Fernando Flores Castanier expresó su preocupación por lo que sucede en el organismo electoral por lo que dijo la asamblea debe iniciar de manera urgente un proceso de fiscalización Esto que estamos viendo actualmente la responsabilidad es de todo el consejo si bien es cierto los dos consejeros han hecho la denuncia pero todo el consejo tiene que dar respuestas ante esto Ambos bandos del CNE tienen proyectos para actualizar el sistema informático de transmisión de resultados que no se actualiza desde hace 10 años las denuncias de las inconsistencias serán presentadas también ante la fiscalía y contra la orilla Y a continuación amigos recibimos a nuestro compañero César Buenolema con la traducción al Kichwa Debate Reformas Ley de Tránsito Sinayatikunan Punja Ima Ima Mayak Tatanako Yukupi Tukuyapukuna Chukhatun Rimanakuita Parca Kuna Kaipimi Kashnakai Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Hatun Kamachi Muchu Yachinamanta Rimanakur Kakuna Sinayati Kaipika Hatun Yuyaykuna Ima Tamit Chimbapurarka Ima Sinayatikai Agencia Nacional de Tránsito Kashnakai Tandanakuiti Ushaykuna Pactanamanta Sinayati Kashnakai Seguridad Vial Ima Sinayati Antawakuna Pactapurina Ima Tarrikunapak Sinayati Yachachikuna Rimarir Kakuna Sesión Pleno Jueves Sinayati Kashnakai Punya Iskumpacha Chaupito Tamanta Ima Pagmiña Kashnakukui Apukuna Kayachishkakan Kaipimi Kailay De Registro Nacional De Violadores Abusadores Y Agresores Sexuales De Niños Y Niñas Y Adolescentes Kashnakai Kamachi Imata Shugniki Rimanakwipi Apukuna Rixinga Kaipika Ima Xina Ya Kashnakikin Kausaipi Wawakuna Guamrakuna Imata Yakichishkakakpi Ima Xina Kashnakai Runakuna Ayukuna Imata Kasa Chaparazpa Charinapak Shukilka Imata Charina Imatami Kaipika Nyukunshikamaskakunshin Nirkami Chaikipa Imaka Ima Xina Yakashnakai Hatun Nyukunshikyakta Imapi Gai Restructura Orgánica De la Administración Pública Kamachi Imata Kutimpash Axtawan Rimanakush Pakatinapak Sinayati Kailay Orgánica De Organizaciones De la Sociedad Civil Kamachi Imatapishmi Rimanakunapak Kasnakai Kulyapunja Kayachishkakunakan Tukuyapukunatan Fiscalización Agenda Parlamentaria Xina Yatikai Hatun Wangurishpa Yankana Imapak Mi Tukuy Kasnakai Samuk Iskiwata Imapak Yankana Kunatan Nyasutichispa Rikukunkuna Kaipimi Hatun Xusku Yoyeikuna Ima Rikurishkan Nishka Kaipika Imashinaya Kasnakai Kontrol Polítiko Xina Yatik Fiscalizacion Imashinaya Hatun Mingarishka Kuna Pipaktana Ima Tami Nyukunchi Kamashkakunchi Nishpami Kaipi Apukuna Imaka Rimarirka Riksichirka Kuna Paz Komision 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 Irregularidad Irregularidad Yoko Rikurishkan 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 Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Generar desarrollo, producción y empleo pleno para los ecuatorianos es a lo que apunta la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional como parte del trabajo y tratamiento de las normativas que ahora constan en la agenda parlamentaria consensuada. Sobre este tema vamos a dialogar con el presidente de esta mesa, el asambleísta Esteban Albornoz. Esteban Albornoz, doctor en Ingeniería, exministro de Electricidad y Energía Renovable, asambleísta por la provincia de Azua y por el movimiento Alianza País, presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Asambleísta Albornoz, bienvenido a TVL Noticias. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí y sobre todo para hablar sobre la gestión que cumplimos en la Asamblea Nacional para legislar, para construir las leyes que necesita la gente. Se ha definido esta agenda parlamentaria consensuada. Usted repite periodos, si se quiere, el interior de la Comisión de Desarrollo Económico presidiendo justamente esta mesa legislativa. ¿Qué balance hacemos de estos dos primeros años de trabajo al interior de esta mesa y cómo se proyecta de aquí hasta finales de este año? Sí, efectivamente y gracias más bien a la generosidad de los asambleístas que conforman la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, pues ha sido reelecto por dos años más, más compromiso, con mucha energía seguir trabajando para construir esas leyes. Mire, los dos años que transcurrieron, pues creo que la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo pudo generar y construir esas leyes que necesitaba y exigía el país de forma urgente. Por un lado estuvo la Ley de Fomento Productivo, una ley que vino del Ejecutivo con carácter de urgente, una extensa ley, mucho trabajo, pero sobre todo el compromiso de los asambleístas que formaron parte de la Comisión con el fin de sacar esa ley que luego fue aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional y luego con algunas objeciones que envió el Ejecutivo, pues entró en vigencia justamente para primero generar liquidez al Estado ecuatoriano en el sentido de que hubo un proceso de remisión, luego incentivos para atraer inversiones, para generar nuevos emprendimientos, para generar nuevas empresas y finalmente un capítulo de nuevas formas de estructurar el tema financiero en el país. A partir de estos objetivos, ¿esta ley ha cumplido su cometido? Mire, uno de los objetivos que tiene la Comisión de Desarrollo Económico ha sido hacer el seguimiento al cumplimiento de esta ley. Con relación al tema de la remisión, creo que se cumplieron los objetivos, se recaudaron valores importantes que le dieron liquidez, de otra manera, pues si no había el tema de la remisión hubiéramos tenido que recurrir a incremento de impuestos o tal vez a nuevo endeudamiento. Creo que fue pertinente el tema de la remisión y cumplió sus objetivos. En el tema de los incentivos que se debe dar a nuevos emprendimientos, a la economía popular y solidaria, a los empresarios, pues es un tema de no corto plazo, sino de mediano y largo plazo, pero estamos evaluando a fin de que se tomen las medidas ya desde el punto de vista del ejecutivo a que esta ley tenga efectividad. Y finalmente, ya desde el punto de vista de los temas estructurales, del tema de financiamiento, de cómo calcular el endeudamiento, en fin, eso sí ha dado resultado, pues y claro, ya se implementan estas nuevas normativas que estaban en la ley de fomento productivo. Pero mire, también en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo se trató el tema del presupuesto, de la reforma presupuestaria y fue un análisis importante. En función de algunos temas, pues vimos que eran positivos, pero otros considerábamos que tenían que ser revisados y es por eso que inclusive la Comisión recomendó observar el presupuesto en algunos temas, sobre todo salud, educación, el tema de la monetización, que se habla del tema de los activos estratégicos en el Estado ecuatoriano, pero también creo que aportamos muchísimo en el tema de la construcción ya de la reforma presupuestaria que está en vigencia. Pero también hemos tenido leyes propias de la Comisión, reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica con relación más bien a ayudarles a los bomberos y a los municipios para que puedan recaudar el tema de la tasa de impuestos y la tasa de incendios, perdón, y el tema de la tasa de basura, dos reformas que también están vigentes. Aprobamos la Ley de Eficiencia Energética, una ley que fue propuesta por Esteban Albornoz, una ley fundamental que da un quiebre con relación a cómo debemos consumir nuestros recursos, recursos escasos, sobre todo para proteger nuestro planeta y para garantizar los recursos para futuras generaciones, temas que tienen que ver con el consumo de energía eléctrica, en el tema de cómo fomentar un transporte sostenible, en el tema de la construcción, en el tema de la construcción, de la industria, sobre todo usando responsablemente nuestros recursos. Una ley que está en vigencia, vamos a hacer el seguimiento con relación al cumplimiento de esta ley, también en reformas a la Ley de Aviación Civil. Y claro, ahora tenemos una agenda importante, interesante, con nuevos desafíos, pero siempre pensando en legislar y también el control político que hemos ejercido en determinadas sesiones y en determinados momentos y en determinados temas. Sin desmerecer la importancia de otras normas que tienen a su cargo para el trámite respectivo, la mirada particularmente puesta en lo que tiene que ver con este proyecto de ley que apunta a derogar el denominado Impuesto Verde. Sí, digamos, es una reforma puntual, pero creo que es muy importante la ley reformatoria a la Ley de Fomento Ambiental, que está en vigencia desde el año 2012. Es un tema de prioridad inmediata. El día de mañana vamos a tratar ese tema, estamos ya planteando el nuevo articulado, esperemos que podamos aprobar el informe para hacer un debate lo más pronto. Sería bueno que el día de mañana podamos aprobar, pero esperemos a ver qué aportes pueden hacer los asambleístas, miembros de la comisión. Es un tema inmediato, ¿no? Estamos hablando de eliminar el impuesto verde, el impuesto a la contaminación ambiental vehicular. Ahí estamos haciendo algunas propuestas que mañana presentaremos desde luego de la revisión. Creo que podemos plantear un tema de remisión, es decir, que exista el perdón, digamos, si se puede llamar así, de intereses, recargos y multas que tienen que ver con el impuesto, este impuesto verde. Podemos darles facilidades de pago a aquellos que tienen deudas ya sobre el impuesto. Creo que debemos hablar de temas importantes, pero nunca debemos perder de vista la responsabilidad que tenemos los legisladores frente al tema ambiental. Si eliminamos un impuesto que tenía sus objetivos en su momento de reducir la contaminación, pero lamentablemente se convirtió más bien en un impuesto a la propiedad, no debemos descartarnos, ¿cierto? Buscar formas adecuadas con el fin de seguir cuidando cuidado del ambiente que dejemos de contaminar. Puede ser un tema, por ejemplo, de que los vehículos que contaminan mucho entren a un proceso de chatarrización. Voy a hacer alguna propuesta el día de mañana con relación al tema de la chatarrización, retirar de circulación, que eso es un aporte efectivo al medio ambiente. Se impulsó una iniciativa en ese sentido. Sí, pero no ha progresado y creo que podemos hacer alguna reforma con relación a este tema, aprovechando el tema de la reforma a la ley de fomento ambiental. Otras inquietudes han surgido a propósito de este tema asambleísta, por ejemplo, de aprobarse esta derogatoria a este impuesto. ¿Qué pasará con aquellos ciudadanos que ya han pagado el tributo? ¿Se les devolverá sus dineros? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué propuesta alternativa se puede plantear? Yo creo que es una pregunta muy interesante y pertinente. El impuesto es anual, entonces tenemos que tener claro este asunto. Entonces, claro, los impuestos tendrían que cumplir su año fiscal. Entonces, yo creo que devoluciones habría que revisar ya con profundidad. ¿Quiere decir que…? Tiene que haber igualdad ante la ley también, ¿no es cierto? O sea, los que pagaron ahora estarían en desventaja con los que no han pagado. Más bien estaríamos de alguna manera incentivando a que no se pague para que luego se les perdone. Este tipo de políticas hay que analizarlas con mucha profundidad. No debemos generar esos espacios de duda. El tema tributario, el tema impositivo debe ser muy serio. Debemos garantizar que se haga efectivamente y conservar esa cultura tributaria que sí tiene actualmente el Ecuador. Otra de las inquietudes asambleístas tenía que ver con que se pueda plantear, por ejemplo, que la derogatoria rija a partir del siguiente año fiscal de manera que no quede desbalanceado, si se quiere, la caja fiscal del Estado. Sí, además del impacto en la caja fiscal, tenemos que entender que hay un tema, un principio constitucional que es igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Si es un impuesto anual, puede ser pertinente que sea, ¿no es cierto?, a partir del 2020. Vamos a discutir eso el día de mañana. Pero mire, ¿por qué no podemos hacer facilidades de pago? Un proceso de remisión que disminuye a los valores, pero además les demos unas facilidades de pago, no sé, en cinco años, los valores que están adeudándose, incluido el 2019, que van a pagarse en los cinco futuros procesos de matrícula. Y creo que con eso daríamos apoyo a aquellos que están con deudas. Pueden haber los procesos de chaterización, en ese caso no habría que pagar este impuesto verde. En fin, hay temas que debemos analizar, pero hemos revisado mucho, hemos revisado datos, estadísticas que tienen relación con el impuesto verde, cuánto se ha recaudado, cuánto están adeudando hasta el momento, cuántos son los que tienen que pagar el impuesto verde. También se ha hecho un análisis muy concreto, tenemos toda la información y estamos listos para ya armar el articulado que el día de mañana esperemos que tenga luz verde. Pero ese es uno de los proyectos. Ese es apenas uno. Tentativamente, ¿cuándo podríamos tener ya la aprobación de esta iniciativa? Inclusive el día de mañana podríamos aprobarlo. En la comisión. En la comisión y pasaríamos luego para el informe a segundo debate. Pero esperemos a ver también cuál es la posición de los asambleístas. De hecho, que todos están trabajando con mucha prioridad en este proyecto. Buscando que en el menor tiempo posible se dé respuesta a aquellos ciudadanos. Hay que entender que un impuesto verde puede ser interesante, pero siempre y cuando cumpla su objetivo. Hay alternativas y eso es lo que tenemos que presentar. Rápidamente, asambleísta Albornoz, en dos minutos. ¿Qué otros temas de encarpeta? Sí. Bueno, tenemos una ley importantísima que es la ley de emprendimiento e innovación. La presentamos conjuntamente con la asambleísta César Ron, que es interesante ver, ¿no es cierto? De que no nos importa la bandera política ni nuestra ideología, pero sí trabajar en función de jóvenes emprendedores, eliminar esa cantidad de barreras que actualmente tienen los emprendedores, desde barreras en los temas de trámites hasta barreras financieras, capacitación, el tema de la innovación tiene que estar presente. Y con esta ley buscamos trabajar. Esperemos que antes de iniciar la vacancia legislativa. El receso legislativo. Creo que va a haber receso legislativo. Nosotros podamos emitir el informe a primer debate. Y el otro proyecto de ley que es importante también, y es pensando siempre en el medio ambiente, en nuestra casa común que tenemos que cuidarla, es la ley para reducir los plásticos de un solo uso, reciclar y reutilizar. Es una ley también, en uno de los proyectos de ley también es presentado por Esteban Albornoz, pero hay otros proyectos de ley que tienen que ver y esperemos también trabajar y antes del receso legislativo podamos también presentar el informe a primer debate. Pero hay leyes de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que también está en trámite, leyes de reformas a la Ley de Compañías, al Código de Planificación y Finanzas Públicas, que inclusive muchas ya fueron remitidas al pleno de la Asamblea Nacional y tienen que ser conocidas para primer debate. Bastante trabajo entonces, auguramos desde ya todos los excesos. Pero mucho entusiasmo y mucha energía, muchas gracias. Gracias a usted asambleísta por habernos acompañado en este espacio. La presencia del asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Continuamos informando, amigos. La Comisión de Fiscalización recibió a David Salomón, director técnico de Laboratorio de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, en el marco del tratamiento de la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Salomón dijo que hubo negligencia por parte de la exsecretaria de Estado en temas como pruebas de detección temprana del VIH, paracetamol inyectable y solución desinfectante cutánea. La mesa de fiscalización inició con el trámite de juicio político contra Verónica Espinosa, exministra de Salud. En el marco de las pruebas de oficio, esta mesa legislativa escuchó a David Salomón, director de Laboratorio de la ARCSA, Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigencia Sanitaria, quien denunció irregularidades por parte de la titular de esta cartera de Estado. Inició con los kits de VIH. Es un producto que no tiene registro sanitario en el Ecuador. Al no tener registro sanitario en el Ecuador, no hay una metodología oficializada, evaluada, aceptada, regulada, sellada, archivada, referente al control de calidad de este producto. Continuó su denuncia sobre paracetamol inyectable. Hay la alta probabilidad de que un paciente, cualquier persona aquí presente que se le inyecte el producto que tengo en la mano, tenga una infección sistemática y fallezca de la misma. Finalmente reveló que el producto Chemscrox, solución antiséptica de uso cutáneo, no tiene registro sanitario y estaba contaminado. Se identifica a Cromobacter nitrificans, una bacteria patógeno oportunista, en la solución antiséptica. Al iniciar la ronda de preguntas, el legislador Fausto Terán le preguntó al director si fue obligado a cambiar el informe sobre los kits de VIH. ¿Recibió la presión de parte de la ministra o recibió alguna disposición directa de la ministra sobre este pedido de cambio del informe? Él respondió. Y en base a eso se procede con todos los cambios respectivos, de acuerdo a las jerarquías que hay en la institución, donde yo respondo ante el director ejecutivo, el director ejecutivo responde ante la ministra. Mientras que el vicepresidente de la MES, Eliseo Azuero, cuestionó al funcionario si considera que la ex ministra fue negligente en su actuar. ¿Considera usted que existe un cumplimiento de la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, en las funciones que le asignan el Código de Salud y la Constitución? Salomón respondió que hubo incumplimiento por parte de la titular de esta cartera de Estado. Primero, si sabía que hubo problemas con Standard Diagnostics, no sé por qué tuvo que esperar a que más de 10 hospitales reportaran las problemáticas y esperar informes de ARSA para tomar acciones. La Comisión de Fiscalización avanza con el tratamiento de juicio político contra Verónica Espinosa. Para el próximo martes tiene previsto recibir a Santiago Carrasco, presidente del Colegio de Médicos, a fin de que presente sus pruebas de oficio sobre este juicio. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Se anuncia una nueva solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional. Esta vez será en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Al funcionario se lo acusa de incumplimiento de funciones por el retraso en el pago a los jubilados. El asambleísta Raúl Tello inició con la recolección de firmas para presentar este jueves una solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, por haber incumplido con el compromiso del pasado 28 de mayo con la Coordinación Nacional de Maestros Jubilados. Como asambleístas suficiente paciencia, pero más que nosotros han tenido los jubilados y jubiladas de este país que les han venido ofreciendo el pago de la bonificación por jubilación y que lamentablemente no se ha cumplido. Lo único que se ha hecho desde el gobierno es publicidad al respecto de que se les está pagando, de que se les está pagando en bonos, de que es una opción de pago. Ese no fue el compromiso. Según Tello Martínez, incumplió sus funciones y la ley interpretativa, la Ley de Educación Intercultural, que establecía 90 días para cancelar el incentivo a jubilar a los maestros que se jubilaron entre el 2008 y el 2010. Y ha transcurrido mucho más de eso. Existe un acuerdo con su rúbrica para proceder con el pago. Tampoco ha cumplido. Ese es un claro incumplimiento de funciones. De su parte, el presidente de la Comisión Ocasional de Jubilados, Homero Castañer, lamentó la falta de accionar de las autoridades y el anuncio de una nueva huelga de hambre de varios jubilados que reclaman el pago de sus haberes pendientes. Vamos a más de un mes que no se han cumplido los acuerdos. En ese sentido, ellos están en todo su derecho en reclamar. Lamento que tomen nuevamente esta medida extrema, pero nosotros estaremos con coherencia apoyando el reclamo justo, legal, legítimo y humano de los jubilados. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mediante oficio solicitó al ministro de Finanzas información sobre el incremento de recursos asignados al presupuesto general del Estado para el pago de compensaciones por jubilación y sobre la reforma al acuerdo ministerial en la que se reconoce el pago de la compensación jubilar a las personas que fueron cesadas con uno de los artículos de la Ley Orgánica de Servicio Público. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro tema, les contamos que la madrugada de este martes se registró un operativo policial y militar en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura, gravemente afectada por la minería ilegal. La acción se produjo horas después de la declaratoria del estado de excepción en la localidad. La mañana de este martes, mediante rueda de prensa, las autoridades informaron sobre las medidas tomadas respecto a la situación de Buenos Aires, esto tras la declaratoria de estado de excepción. La ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que se ha dispuesto que toda la administración pública atienda de forma integral este lugar. Porque lo primero que tenemos que asegurar son los aspectos de seguridad en la zona. Es precisamente por eso que esta movilización que se ha dispuesto para toda la administración pública empieza por policía y fuerzas armadas. Los motivos que llevaron al primer mandatario a decretar en estado de excepción esta zona están vinculados a la minería ilegal y se encuentran homicidios, explotación laboral, explotación sexual, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, entre otros. Lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando. Por eso yo les decía hace un momento, la minería ilegal está asociada con una serie de otros delitos. La Policía Nacional, así como las Fuerzas Armadas, han tenido la presencia constante para la realización de controles de acuerdo a sus competencias. Así lo informó la ministra. Como ustedes ven, en el año 2018 se desarticularon en la zona 65 grupos delictivos. En lo que va del año 2019 se han desarticulado 27 grupos delictivos. Sumado entre estos dos años se han aprendido 859 personas dedicadas a estas actividades ilícitas y se han decomisado más de 3.000 toneladas de material, 3.474 toneladas de material, aprendidos 350 vehículos, 325 operaciones que se han realizado en la zona. Esto es muy importante porque en ningún momento la zona ha estado abandonada. Secundó esto el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien informó que las Fuerzas Armadas garantizan el cumplimiento de la función de las instituciones estatales que participan para combatir los delitos que se tienen con respecto a proteger a la población. Que las Fuerzas Armadas en esta situación no solamente que apoyan a la Policía Nacional, sino que garantizan el cumplimiento de la función de las instituciones, como es en este caso una intervención para combatir los delitos que se tienen en la zona, para proteger a la población. Los ministros desmintieron que en Ecuador haya guerrilla o grupos armados. Se indicaron que lo que ocurre en las zonas es delincuencia organizada debido a la minería ilegal. Se recomendó a la población informarse mediante los canales oficiales para evitar el caos. Tatiana Zonen-Holzner, TVL Noticias. Un nuevo proyecto de reforma tributaria ingresó a la Asamblea Nacional. El Partido Social Cristiano entregó una propuesta de ley en esta materia que busca simplificar los trámites entre los gobiernos autónomos descentralizados y el servicio de rentas internas. Lo primero que hay que aclarar es que este proyecto de ley no crea un impuesto, tampoco deroga un impuesto. Así justificó el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, el proyecto de reforma a la ley del régimen tributario entregado la mañana de este martes a la Asamblea Nacional. Según Kronfle, el objetivo es modificar la fórmula de cálculo para la devolución del IVA a los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, aquel proveedor que le vende al GAT no va a recibir en el pago el monto del IVA porque se lo va a retener el 100% de ese monto del IVA el GAT. Él a su vez, el que vende, reporta su venta al servicio de rentas internas. Y el GAT reporta las retenciones de la compra al final de mes también al servicio de rentas internas para que el servicio de rentas internas no pierda control sobre las facturaciones y no tenga ningún tipo de problema. Para ello, se otorga un plazo de 30 días al servicio de rentas internas para que calcule la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados y proceda con la devolución del IVA. Y el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá hasta un plazo de seis meses, que es lo que se ha planteado en el proyecto, para devolver todo el dinero adeudado por IVA. Para el asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Lloret, la devolución del IVA es viable siempre y cuando esos recursos tengan un destino claro. Si es que existiera una reforma, un proyecto de reforma como se lo está planteando, lo que buscaría es generar liquidez para que los gobiernos locales puedan llevar adelante los diferentes proyectos de inversión. no sería importante. Sin embargo, el asambleísta Franco Romero, a pesar de que suscribió el documento, reconoce que la caja fiscal podría haberse afectada. De alguna manera va a disminuir la liquidez en el Ministerio de Finanzas, eso no hay duda. No hay afectación en la caja fiscal, con todo respeto está equivocado, porque esos dineros nunca han sido de la caja fiscal. La propuesta será calificada por el Consejo de Administración Legislativa y remitida a una de las comisiones especializadas. No se descarta que la mesa del régimen económico tramite la propuesta. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Comisión de Relaciones Internacionales se apresta a aprobar el informe sobre el dictamen de la Corte Constitucional respecto de la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Los criterios al interior de la mesa legislativa coinciden en que este organismo regional no cumplió con su fin. A ello se suman las diferencias políticas de la región que impidieron la toma de decisiones a favor de los países miembros, según destacan los legisladores. Lo ocurrido en UNASUR obedece al esquema rígido en la toma de decisiones, el mismo que llevó a una virtual parálisis del organismo aunado a las diferencias políticas de la región, que impidieron, entre otras cosas, la posibilidad de un presidente y de un secretario general. Fue uno de los criterios de Ernesto Samper, exsecretario de UNASUR, en el informe remitido a la Comisión de Relaciones Internacionales. Según explicó Fabricio Villamara, integrante de la mesa, se cumplen con todos los parámetros legales para su tratamiento y posterior aprobación. Según dijo, no se dio paso al pedido de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que pidieron detener su discusión. Porque la política exterior ecuatoriana es dirigida por el presidente de la República por medio de la Cancillería. El presidente de la República ha planteado la necesidad de separarle al Ecuador de UNASUR. Para que esto surte efecto, se necesita dos requisitos, el informe de la Corte Constitucional y la votación conforme de la asamblea aprobando o improbando el acuerdo. Para este caso, se ha decidido entonces dar paso a la salida del Ecuador de la UNASUR mediante el informe de la Comisión. No hay vuelta atrás, indicó la legisladora Blanca Jativa. Hay plazos que cumplirá a fin de que la denuncia pueda surtir efectos una vez que se cumplan los seis meses desde la notificación. Yo creo que es una decisión que hay que tomar y por lo tanto tenemos que decidir sobre el mismo. No importa si son cinco o diez días, lo importante es decidir y sobre todo lo que geopolíticamente le convenga al país. Como aportes al dictamen de la Corte se consideró los logros alcanzados por el Ecuador en UNASUR y si cumplió o no con su fin. No existen infraestructuras a nivel de países, partes de la UNASUR que pueda de alguna manera aportar para el desarrollo de este sector ni en salud, ni en educación, ni en temas de migración inclusive. Ecuador es el séptimo país en suspender su participación en la Unión luego de que en abril de 2018 se separarán Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Mariela Logroño, TVL Noticias. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que descanse. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar. de TVL Noticias. Iván y i i i i i i